Hey hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Chicos vamos a reaccionar hoy a los 5 partidos arreglados del fútbol argentino Parte numero 2, ya tengo la parte numero 1 Se los dejo como por aqui, pueden ir ahi a darle click Esperen que terminen este o hasta el final del video les va a salir tambien Asi ven la primera parte de estos robos impresionantes que hay O bueno algunos que pueden ser no tan impresionantes Pero que se ven medio dudosos Medio de que dice a ver que esta pasando Yo estoy aprendiendo bastante de fútbol argentino La verdad que era algo que queria aprender Asi que por eso el canal se esta llenando de fútbol Porque estoy llenandome de fútbol tambien yo Asi que nada chicos vamos a comenzar con esta reaccion Y venga vamos a disfrutar a ver que tal va a ver quien robo a quien esta vez Agotados de escuchar por ahi Como se santifica a los jugadores de fútbol Decidimos ponerle motivo a la carta documento Y hablar de lo que muchos prefieren callar No hay recibos ni facturas Periodismo independiente es justamente Ponerle cara al costado mas oscuro del fútbol No hay firmas ni escribanos Pero si hay pruebas que nos hacen hablar una vez mas De partidos arreglados Junio de 2004 Luis Barrio Nuevo Presidente de Chacarita Aseguraba que River jugaba para atras Y hasta culpaba del descenso de su equipo A Julio Grondona En ese momento mandamás de la AFA Y también a la justicia deportiva Todo eso Producto de un acuerdo Que condenó al abismo Al conjunto de San Martín Le permitió al equipo millonario Obtener su título número 32 Y por lo tanto Salvar del descenso directo Atlético de Rafaela Aquella tarde La formación de Astrada Comenzó ganando el partido Con un tanto de Gallardo Y luego Se dedicó a jugar al Fulbito Casi como un picado Después de un asado con amigos Dejaron de correr De poner la patita Y en consecuencia Le entregaron la pelota Al elenco de Piazza Es que Boca estaba perdiendo con San Lorenzo Y el empate le alcanzaba Para dar la vuelta olímpica Ante su gente El jugador Bañado y cambiado Está Esperá que la tiene Juárez Cerraba Miranda Le siguen devolviendo la pelota A lo contrario Lo de River Desconocido River Respecto a lo que había hecho En el primer tiempo No replició nada De lo que había hecho En ese contexto Un penal insólito De Nasuti Al pájaro Juárez Iba a ser suficiente Para que ambos equipos Festivaran Ah cabrón Pero para mí Este no es penal ¿no? Siento que si le pega Primero a la pelota El jugador de River Y luego ya Ya se ve Un penal insólito de Nasuti Ah sí, sí Ejemplo más claro Fue un tiro libre De Gallardo A las nubes Como si en su vida Le hubiera pegado Una pelota de fútbol Eso es lo malo ¿no? De jugar por puntos De jugarte la alada Yo sí me voy a decir Está cool A mí me gusta mucho Que tengan liguilla Que tengan playoff Cuarto Semifinal A veces es un poco injusto Porque también es como Que el equipo Que un ejemplo A veces Un ejemplo ha pasado Como por decir Un ejemplo en México Que el octavo Que le fue re mal Y pasó de pura suerte A los que juegan playoff Termina ganándole al primero Y se termina hasta campeonando Cuando dices Wey El otro Toda la temporada Le fue muy bien Y ganó el que Mais tuvo a medio pelo Pero bueno Acá Y no se pueden prestar Esas cosas De decir Bueno Si pierde el octavo Se va No afecta a los demás equipos Y aquí sí Un ejemplo Aquí Y bueno No es que estén partidos Arreglados Pero pues juegan las cartas ¿no? Acá como les conviene Eso es lo que yo me doy cuenta Chicago y Chacarita Descienden a segunda división El nuevo campeón Del fútbol argentino Es el club atlético River Play Lo de River Es una vergüenza Ni siquiera se molestaron En disimular un poco Sentenciosos Pero ¿por qué una vergüenza? Estamos honestos ¿Por qué una vergüenza? La verdad es que Te estás jugando con las cartas Si a ti Si a ti te conviene El empate No te esfuércate más Listo Ya cumplí yo Para eso Si alguien quiere derrocar Tienen que ser los otros equipos Hacer más puntos Para que no llegues a ese lugar Creo No es la primera vez Que River se comporta así Afirmó Carucha Müller Delantero del equipo De San Martín Lo cierto es que Aquella tarde Rafaela se salvó Del descenso directo Y Chaca Lógicamente Perdió la categoría De todos modos La crema A los pocos días También se fue a la B Ya que no pudo En la promoción Ante Huracán De Tres Arroyos Vale recordar Que al tiempo Apareció una bandera En la tribuna De Chacarita Que decía River Seguirás pagando Tu traición La maldición funebrera Los hinchas del club De San Martín Que intenso Imagino que cuando dicen eso Van y matan una gallina Y ponen una camisa De River Play Los del club ese Tranquilos amigos Igual calienta Calienta Alguien quiere ver Tu equipo En la B Ya sé Que van a venir ahorita Lo tengo que decir Nosotros nunca descendimos Nosotros siempre hemos estado Prefiero No ganar Ninguna Libertadores Pero nunca descender No amigo No importa Los grandes de abajo Se levantan Eso es lo bueno No se quedó ahí Una bruja Y creer o reventar Pero a partir de aquel momento Comenzó la debacle Del equipo millonario Incluso Hasta perder la categoría Ahí fue donde descendieron Después de eso descendieron En septiembre de 2006 En el estadio Ciudad de la Plata Tuvo lugar Uno de los partidos Más escandalosos De la historia Del fútbol argentino Aquella tarde Boca llegaba Como único puntero Del campeonato Al encuentro Ante gimnasia El equipo de Basile Sabía que una victoria Era suficiente Para llenarlo de confianza De cara al final del torneo Aún así El Lobo se iba a poner Arriba en el marcador Con un tanto de penal Del uruguayo Silva Sin embargo Lo curioso No sucedería En el campo de juego Sino en el vestuario Del árbitro Daniel Jiménez Es que Juan José Muñoz Por aquel entonces Presidente de gimnasia Apretó al hombre de negro En su propio camarín Lo que llevó al sargento A suspender el partido Tenemos una versión Que aquí hace algún instante Alguien se acercó A este camarín Para amenazar al árbitro Y Daniel Jiménez Había tomado Habría tomado La determinación De suspender el partido Yo te digo una cosa Si esto pasó realmente Estoy Por supuesto Apoyando y respaldando La decisión de Jiménez Es un verdadero bochorno A ver Ahí viene Pedro Pompilio Pedro 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 Pompilio A ver ¿Qué pasó Pedro? Por lo menos ¿Qué pudiste recabar? Que el árbitro fue amenazado Y bueno Y suspendió el partido ¿No te dijo por quién Fueron amenazados? ¿Por quiénes? Contró el presidente Y un grupo de gente ¿El presidente de gimnasia? ¿De gimnasia? Nada más Después hablen con él Bueno ¿Está suspendido entonces? Claro El partido suspendido Ha sido muy grave Lo que ha pasado Esta noche En el estadio Ciudad de la Pinta Qué fuerte Qué fuerte Y ahí en adelante Idas y vueltas En los escritorios Que opacaron Aún más El desenlace Del juego Lo cierto Es que el 8 de noviembre 59 días más tarde Ya con la golpe En el banco Yeneise El partido se iba a reanudar Con una pequeña diferencia Estudiantes de la Plata Eterno rival del Lobo A esa altura Peleaba el campeonato Con Boca Esto lamentablemente Derivó en un durísimo Apriete de la barra brava De gimnasia Que le exigió a su equipo Que fuera para atrás Para que el conjunto Azul y oro Pudiera revertir la historia Con Boca Tienen que perder De lo contrario Habrá un tiro En cada pierna Para cada uno de ustedes Esto es así Pasó el martes a la noche En instancia Bueno A lo que estoy viendo Ha disminuido un poco eso En el fútbol argentino Digo estado aquí No se ha escuchado tanto De esas cosas Antes estaba fuerte O sea Que ese tipo de amenaza Ese tipo de cosas No sé Está cruel Está perro Pues está perro Chica esto Sí Algo pasó Yo creo que Esto tampoco Vamos a ser Tampoco creo que es nuevo Lo que pasó Lo que se dio O sea Creo que ahora Por si solo No dijo Nos amenazaron Pero es como decir lo mismo Y todos sabemos Que es lo que pasó Te hablaste bastante Me parece Te hablaste bastante Me parece Cerrá el culo Cerrá el culo Así Se viene Cornejo En gimnasia Para dar una vuelta A la historia Bueno ¿Qué historia? Permítame una chance Amigo Está muy bien Está muy bien Hace bien Siete partidos Un chiste A los pocos A los pocos días Del primer tiempo El campeonato de primera división El campeonato de primera división 2015 Nueva Chicago Recibía en mataderos Recibía en mataderos a Quilmes Inevitablemente Inevitablemente condenaba a Chicago A jugar la siguiente temporada En la B nacional Así fue entonces Como el equipo de Reza Y el de Gorocito Arreglaron no hacerse daño Y en los 90 minutos Directamente No hubo remates al arco No Lazo Atrás para Gavarini La pelota entró al área De argentinos Es noticia El fútbol sin arcos Hoy en el Beranger La figura del partido Hasta aquí La Berni Garry iba a decir No, no La Berni La Berni Aparte le dio la nota simpáticamente A ver Notable Ya una cosa que no patea en el arco Ahora que no pueden hacer un lateral Como la gente No muchachos El propio Matías Palacios Y Elio Rossi Relator y comentarista De la transmisión Supieron Desde un primer momento Ni siquiera presionan Como iba a terminar Aquel encuentro No solo eso Sino que además Las mesas de apuestas Sacaron El partido de circulación Ya que toda la gente Le apostaba Al 0 a 0 Lo que iba camino A hacer saltar la banca Si bien la gente Del equipo celeste Aquella tarde Celebró la permanencia En primera Todos supieron Que el partido Claramente Estuvo arreglado A ver Que es lo peor Que es lo peor Que tu crees Tu como Como aficionado A tu equipo Va a descender Si pierde el partido Desciende Vamos a ser honesto Y jugarle a la legal Prefieres mil veces Que tu equipo Se quede En el En primera Haciendo este tipo Es un bochorno Eso es ridiculencia Eso es ser Antifutbol Eso es de cobardes La neta Hay que ser honesto Y si se molesta Alguien del equipo De ese momento No me vale Pero es la verdad O quedarte en primera Pero O sea Pelearla literalmente O sea Darlo todo Es decir Yo me gané Mi puesto Para seguir en primera Y no que pasen Este tipo de Es vergonzoso La verdad Y me haría vergüenza Que mi club Hiciera eso Por más que yo diga Un ejemplo A mi A la selección mexicana Le va muy mal En el fútbol Últimamente O sea Nunca hemos sido los mejores Pero Últimamente estamos Del nabo Mal Yo prefiero Que siga perdiendo Y siga perdiendo Y siga perdiendo Y se vayan a lo más profundo De todo Que nos humillen Que se vuelven A ver si en algún momento Todo eso hace que Quieran cambiar algo En el fútbol mexicano Para poder ser una buena selección A que nos estén ayudando A ganar Copasoro A que nos estén ayudando A hacer cosas así Y seguir siendo La selección mediocre La verdad Así que Eso creo que deberían De haber hecho los equipos Prefiero que mi equipo Se vaya a la B Pero luchó A nomás Empatarme A un acuerdo Y me quedo Firman todas esas suspicacias No hubo remates al arco Mucho toqueteo en el medio Prácticamente Ni se acercaron al área Jugadores que en pelotas detenidas No querían comprometerse En definitiva Cero a cero Cuando no hay contradicción De intereses No parece haber Posibilidad de modificar Nada Ni aquí Ni en Europa Ni en ningún lugar No se trata de Fútbol más desarrollado O fútbol menos desarrollado Es simplemente Que no hay contradicción De intereses Uno con el empate Juega la Liguis Y el otro con el empate Se queda en primera división Entonces es muy difícil Modificarles La actitud No podemos dejar De subrayar Que un acuerdo Está claro Para no agredirse Para no atacar Ninguno de los dos Es así La última fecha Con Argentino Juniors Que salió por todo lado Que arreglamos el empate Que ninguno de los dos Quería atacar Y ahí se requiemó Ni modo que no haya Ni modo que no sea verdad Amigo Ya este tipo lo dijo Ya lo quiso después Que eso salió por todo lado Combinado ya Muy tarde Nosotros si perdíamos No íbamos No íbamos al descenso Y ellos así Hizo lo mismo Imagínate Si vos nadie quiera atacar Tiene un miedo Te sigo Un miedo De última tirar allá Contra la línea del corne Y perderla ahí Viste Como si eso fuera poco En la quema Huracán jugaba con Belgrano Y el empate No solo lo salvaba Del descenso Sino que además Clasificaba A ambos equipos A la liguilla Si bien de entrada El rebelde Celarrayán Abrió la cuenta Para el pirata A los pocos minutos Llegó Uno de los goles En contra Más desenfadados De la historia Del fútbol moderno Combinación de Toranzo Con San Román Centro A nadie Desde la derecha Y el Chiqui Pérez Defensor de Belgrano Iba a convertir En su propio arco Para sellar El uno a uno Con todo el tiempo Del mundo Sin delanteros A la vista Sacó al revés Desafiando A los manuales Del fútbol Acabe destacar Bueno A menos acá Luque Celarayán Metió Este Un gol Y el otro también Muy de De Bulto gol Pero Bueno Mínimo Se hicieron daño No se quedaron En 0-0 Patiando la plata Por toda la cancha Era representado Por Mauro Bianchi Curiosamente Cuñado de Eduardo Domínguez Quien en ese momento Era el entrenador De Huracán Si bien jamás Se logró Probar el arreglo Justamente Porque en el fútbol No hay recibos El propio defensor No hay recibos Esa está buena De ponerle excusas Al papelón Los últimos 20 ¿Con qué intensidad Se jugaron? Ustedes lo dirán Ustedes lo dirán Me estás haciendo una pregunta Como que fui para atrás Y no fui para atrás No, yo te pregunto A vos con qué intensidad Con la misma de siempre Tenés que entrar Y marcarlo a Guanchope Y marcarlo a Spinoza Que Spinoza es muy rápido Que viene abogado por acá Hay que estar Paradito Son un buen equipo Están en el final De Sudamericana ¿Qué crees que van a decir el gol? Que digan Lo que quieran Yo soy consciente Que jamás en mi vida Iría para atrás Y menos en un partido Si me dicen eso Me quedo atrás en mi casa Jugando porque Soy un profesional Y lo único que quiero Que gane es mi equipo Es una desgracia Que nos tocó En muchos partidos Nos tiramos muy atrás Y hoy desgraciadamente Me tocó hacer gol en contra Pero estoy muy consciente Pero estoy muy consciente Que yo para perder Nunca juego El último encuentro De este envío Nos hace viajar En el tiempo Para recordar Que los arreglos En el fútbol No son patrimonio De esta década Apertura 1995 Vélez puntero Con 38 Racing escolta Con 35 La academia Acariciaba Casi las tres décadas Sin títulos locales Y necesitaba Dar una vuelta Para sostener El circo de Otero La Lín Y compañía Aquella tarde En la vieja Doble visera El Fortín Visitaba Independiente Con el único Objetivo De ganar Para dar La vuelta olímpica El rojo Que a esa altura No jugaba por nada Lo único Que tenía en la cabeza Era que su histórico Rival No pudiera celebrar Si en algún momento Alguien creyó Que el dueño De casa Iba a salir A ganar el partido Todo eso Se derrumbaría A los 5 minutos Del primer tiempo Casi desde el vestuario Marcelo Covistich Derribaría El rifle De Pandolfi Castrilli No dudaría En sancionar El penal Y así El Fortín Iba a comenzar A celebrar Un nuevo título Lo curioso De aquel tanto Es que se gritó En ambas tribunas Como pocas veces Se había visto Hasta ese momento En el fútbol argentino Que esto es penal Para Vélez Y aunque sea Increíble O sea Independiente Le hizo ganar A Vélez Para que Racing No quedara campeón ¿Qué vas? Esto es de peces De bajo De basura Es un basura Y le festejan Los hinchas De Independiente Discúlpeme Los de Independiente De basura Es basura Eso Es basura O sea Literalmente Hasta los aficionados Están celebrando Que les hayan hecho Un penal ¿Cuándo Se ha visto Que tú quieres Que tu equipo Le haga un penal Al equipo contrario Y te haga perder No pasa eso No pasa eso Parado en el centro Mondragón Viene Trotagón Por supuesto Lo gritaron Los de Vélez Pero también Los de Independiente Que en la semana Le habían pedido A sus jugadores Que fueran para atrás Lo cierto Es que el equipo De Miguel Ángel López Jamás estuvo En partido Y el elenco De Bianchi Le ganó 3 a 0 Sin transpirar Los goles De Trota Camps Y el Pepe Basualdo Fueron casi Decorativos Para un partido Arreglado Que en tiempos De poca tecnología Ya nos demostraba Que el espíritu deportivo Era una absoluta mentira Por dinero Por aprietes Por conveniencia O simplemente Porque si Lo que nunca El periodismo Se animó a exponer En este canal Decidimos sacarlo A la luz Está re bueno Está re bueno Está re bueno Las compilaciones De este canal Chicos Vayan Suscríbanse La verdad Que un tremendo Crack este tipo Y bueno chicos No me queda más Que decirle que Wow Me sorprende Me gusta Estos videos Me gusta Me gusta Que tenga Ese salseo Que opinan ustedes Díganme Si son aficionados De alguno de esos equipos Si estaban de acuerdo Con la regla esa Si también como aficionados A mi no me agradó Que mi equipo hiciera eso Déjenlo ahí en los comentarios Chicos Vayan a ver La primera parte Que la tengo Ya reaccionada Aquí en el canal Y nada chicos Nos vemos Cuídense bastante Se los quiero un montón Y chau chau No se pierdan los resímenes De los partidos de River Que van a estar aquí en el canal Si te deriva así que chau